Grupo Unión Colombia, dedicado a la producción, importación y distribución de servicios e insumos agropecuarios. Es una compañía boliviana compuesta por un conjunto de empresarios visionarios que tuvo sus inicios hace más de 23 años. Grupo Unión Colombia ha tenido importantes cambios consiguiendo consolidarse como la empresa líder a nivel nacional en su rubro. Gracias a la variedad y calidad de sus productos, el personal técnico especializado en ingeniería agropecuaria y medicina veterinaria, con sólidos conocimientos en cada una de sus áreas, como en diseño y planificación de propiedades, asesorando y capacitando en nutrición, salud animal y transferencia genética, apoyados con equipos y maquinarias de última generación, logrando el perfecto equilibrio entre capacitación y logro de resultados óptimos. Grupo Unión Colombia, cuenta con una estructura comercial que se extiende a todo el territorio nacional, integrado por cuatro empresas que obedecen a diferentes denominaciones, orientadas en función, actividades y a segmentos de mercado específicos. Agroimport Colombia, importa y distribuye al por mayor productos agropecuarios de representación exclusiva, los cuales son comercializados a través de intermediarios como clínicas veterinarias y asociaciones de ganaderos. Estas empresas abarcan la zona de Santa Cruz, Tarijat, Chukisaca, Cochabamba, La Paz y también la zona de Oruro y Potosí. Unión, centro veterinario, centros ubicados en diferentes puntos del país, apoyados con personal técnico altamente capacitado, orientados al desarrollo productivo y bienestar del sector ganadero. Estos centros son Unión Montero, empresa fundadora de lo que hoy es el Grupo Unión Colombia. Unión Guarnes, reconocida como Agaleuar Unión, ya que ésta tiene una alianza productiva con la Asociación de Ganaderos y Lecheros de Guarnes. Unión Trinidad, Unión Centro Veterinario que abarca la zona del Departamento del Beni. Unión Santa Cruz, abarca toda la ciudad de Santa Cruz y sus alrededores. Es una unidad con gran proyección, ya que está creando constantemente nuevas y mejores sucursales para ampliar sus servicios donde el cliente lo requiera. Sociedad Industrial de Nutrición Animal, SINA. Empresa que elabora y produce alimentos balanceados, harina integral de soya, aceite crudo de soya y sales proteinizadas con amirreya de excelente calidad a nivel nutricional. Unión Santa Cruz, ubicada entre las ciudades de Guarnes y Montero, abarca todas las zonas de Bolivia mediante la red de distribución del Grupo Unión Colombia. Biotecnología Alimentaria Biotal. Especialista en proveer productos y servicios para el área lechera, rubro que con el correr del tiempo va tomando mayor importancia en nuestro medio. Con la central en Santa Cruz, tiene presencia a nivel nacional mediante la red Grupo Unión Colombia, siendo representante exclusivo de las marcas Westfalia y Christian Hansen. Grupo Unión Colombia es una empresa con responsabilidad social, comprometida con su entorno. Brinda constantes capacitaciones con profesionales altamente calificados en forma teórico prácticas, a técnicos especializados como también a trabajadores de estancias y comunarios. En las inundaciones de 2007 sufridas en el país, donó a las prefecturas de Santa Cruz y Beni alimentos y productos veterinarios para ganado vacuno. En su APAN, por colaborar con la sociedad, es parte de campañas realizadas por animales SOS y VEDA, voluntarios en defensa de los animales. Porque creemos en Bolivia y en nuestra gente. Porque sabemos que nuestros clientes necesitan de una empresa que vaya acorde con los avances tecnológicos y la calidad humana como complemento ideal para una atención especial y oportuna. Sumado al ímpetu que caracteriza a nuestra empresa, hemos logrado hacer del Grupo Unión Colombia la empresa de mayor importancia en Bolivia en el sector de productos, servicios e insumos agropecuarios. Fuimos pioneros y hoy somos líderes apoyando a la agropecuaria nacional. Grupo Unión Colombia